Lo Nuestro Duro Lo Nuestro Duro Lo Nuestro Duro Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una esencia Esta vez yo quería quererla querer y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró de un beso Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los pares de copa A las fericietas de sardo y esquina Y por esas ventas del fino reina Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Tanto por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a maría Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no agobiarla con bisutería Ni ser el fandoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Que tarden a aprender a olvidarla Y sin colegir Y sin colegir Y sin colegir Dijo 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 hola y adió Y el portazo Sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vencaba a través del olvido Tú pido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo La frente muy alta Y la lengua muy larga Y la falca muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Me destrozó el cristal De mis gafas de lejos Saco del espejo Su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones El fuego y el vino Que ayer el portero Me echó del casino De todos los dolores Que pena tan grande Que pena más grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Y eso que yo Para no agobiar Con flores amarillas Para no asediarla Con mi antología De sabana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Ni ser el fantoche Que va en romería Con la cofradía Del santo racoche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Tencinueve días Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero en la guerra del pueblo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepan ni cómo ni cuándo, ni tiempo volando, ni ayer ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de boda. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te lleven también los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te venda amor sin espina, que no te duerma con cuentos de hadas, que no te cierra el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de boda. Nos dijimos adiós, ojalá, 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 ojalá. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno y a tu pueblo enlazar otra vez el verano siguiente. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu barra me encontré una sucursal del banco hispanoamericano. En tu memoria vengué apedrada contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esbozaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez me quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y de su voz al anochecer no se encontró la luna. ¡Cuídense, no se me mueran carajo! ¡Hasta siempre! ¡VOLVOLVOLVEMOS ¡Gost� unจะ de la ropa! ¡Gracias! 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 Lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero yo no quiero pesar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti No me esperes a las doce en el juzgado no me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado ni carne ni pecado ni orgullo ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata 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 Porque el amor cuando no muerezogen Porque el amor cuando no muere nunca muere derensida y morirme contigo si te mato Olga Román De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque en la casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin rojo ni vino tinto Un velo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con otra si duermes a mi lado Y sin embargo me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que en baña sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de cera Un éxodo de oscuras golondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te voy Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que en baña sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y ramos de rosas Con espina Pero dos no es igual Que uno más solo Y el lunes al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Y me envenenan los besos que voy dando ¡Gracias! ¡Gracias! En la posada del fracaso Donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad Comparten colchón Y cuando por la calle pasa Navidad como un huracán El hombre de un flaje gris Saca un sucio calendario de bolsillo Y gritaba ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Qué te has robado? ¿Qué te has robado? ¿Qué te has robado? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón El marido de mi madre en el último tren se largó Con una peluquera de 20 años menor Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París En botada en el sillo se marchita viendo Falcón Cris, mi vieja, y piensa ¿Cómo puede sucederme a mí, Perú? Se me ha robado el resto de mi Lo guardaba en el cajón donde guardo mi corazón Venga, 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 alguien sabe Se me ha robado el resto de mi ¿Cómo puede sucederme a mí, Perú? Se me ha robado el resto de mi Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Sentados en corro Merendábamos besos y porros Y las horas pasaban deprisa Entre el humo y la risa Te morías por volver Con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges Evita bailaba con Troy Ya llovió Desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan Soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor Que el del río de la plata Duró la tormenta Hasta entrados los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa De la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo Adiós cuídate Y sonó Entre tú y yo el silbato de entre Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de miga de pan Caballitos de lata Con agüita del mar andaluz Quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor Que el del río de la plata Con agüita del mar andaluz Con agüita del mar andaluz Aquellas banderas De la patria de la primavera A decirme que existe el olvido Esta noche han venido Te sentaba tan bien Esa boina calada Al estilo del Che Buenos Aires Buenos Aires es como contabas Hoy fui a pasear Y al llegar A la plaza de mayo Me dio Por llorar Y me puse a gritar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? Y no volví más A tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan Soldaditos de lata Y ya nadie me escribe Y ya nadie me escribe Diciendo No consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo En el río de la plata Y no volví más A tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan Soldaditos de lata Y no volví más Y no volví más Gracias. Para ti, Pedrito. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó, este lado de fresa de la venganza, esta empresa de mudanza con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario, esa mitad partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta ruina de Don Juan, este cambio de acera de tus caderas, estas ganas de todo menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera, ni espaldas con cremallera, ni anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alternas, este racino de pétalos de sal, este huracán sin ojo que lo gobierne, este jueves, este viernes, y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo, para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Este museo de arcángeles disecados, este perro andaluz indoméstica, este trono de príncipe destronado, esta espina de pescado, esta cura de humildad, esta lágrima de hombre de la caverna, esta horma del zapato de barba azul, que en poco rato dura la vida eterna, por el túnel de sus piernas, entre Córdoba y Maipú. Esta guitarra cínica y desnutrida, con su torpe noc noquino un givenstor, estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación, Estelán Roberto aparcado en tutuda, la rueca de Penélope en lunaparca, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda, sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación, de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Música Yo tenía un botón sin hojar, un gusano de seda, me dio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una hispano libeti con caries, un tren con letrazo, un carnet del atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de hadá, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cidro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Música 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 La canción de las babas del mal, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena. De la página encinta en el vientre de un blog protamundo, de la gota de cinta en el himno de los iracundos, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. La canción de las babas Que la cantaréis con nosotros si os la sabéis. Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concibir Donde regresa siempre fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid Y a los niños les da por perseguir Y a los niños les da por perseguir Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid El sol es una estofa de botano Y a los niños les da por perseguir La vida un metro a punto de partir Hay una cerenguilla en el lavabo Y a los niños les da por perseguir Y a los niños les da por perseguir Y a los niños les da por perseguir Aquí he vivido, aquí quiero quedarme Pongamos que hablo de Madrid Pongamos que hablo de Madrid De sobra sabes Que eres la primera Que no miento Si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato Cada día Ya ves Te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado De haberme conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo caben los labios Que no has dado Los besos del pecado Porque una casa sin ti Es una embajada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni vino tinto Un velo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sinti Contigo sueño Y con toda Si duermes a mi lado Y sin temor Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo De amárgora Que empaña sin mancharla Tu hermosura No debería contar Y sin embargo Cuando pido La llave de un hotel Y a medianoche En cargo Un buen champán francés Y cena Con velitas Para dos Siempre es con otro Amor Nunca contigo Bien sufres Lo que digo Porque una casa Sin pie Es una oficina Un teléfono Un teléfono Ardiendo En la cabina Una palmera En el museo De cera Un éxodo De oscuras Escolondrinas Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes A mi lado Y sin te vas Me voy Con los dejados Como un gato Sin dueño Perdido En el pañuelo De amálvora Que empaña Sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves Hay fiesta En la cocina Y bailes Sin orquesta Y ramos De rosas Con espinas Pero dos No es igual Que uno más uno Y el uno Al café De desayuno Vuelve La guerra fría Y al cielo De tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo Que uno más uno Perdido en el pañuelo De amálvora Y cuando vuelves Hay fiesta En la cocina Y bailes Sin orquesta Y ramos De rosas Con espinas Pero no es igual Cuidando Gracias Gracias Y bailes Y bailes Y bailes Y bailes Cuando se despertó No recordaba nada de la noche anterior Demasiada cerveza Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya en la almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana Y un insolente sol Como un ladrón entró Por la ventana El día que llegó Traía agujeras malvas Y barro en el tacón Desnudos de lo extraño Nos vio Roto el engaño de la noche La cruda luz del alba Era la hora de huir Y se fue sin decir Llámame un día Desde el balcón la vi Perderse en el trajil De la gran vía Y la vida siguió Como siguen las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me contó Un amigo común Que la vio Donde habita el olvido La frida luz del alba Y la vida siguió Y la vida siguió Y la vida siguió Con el Atlánto Y la vida siguió La fría Y la vida siguió La copila archivó, un semáforo rojo, una mochila, un peullón y aquellos ojos míos y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón y esta racha de amor sin apetito, los besos que perdí por no saber decir te necesito. Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, una vez me contó un amigo común que la vio. ¿Dónde habita el olvido? ¿Dónde habita el olvido? ¡Gracias! 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 slash! Consuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama Trepo por tus recuerdos como una enredadera que no encuentra ventanas ¿Dónde agarrarse soy? Esa absurda epidemia que sufren las aceras Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy vivo En el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera te siento así por mi melodía Vivo en el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera te siento así por mi melodía Vivo en el número 7, calle Melancolía Quiero darme hace años al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía En la escalera te siento así por mi melodía ¡Vivo en el número 7, calle Melancolía! ¡Vivo en el número 7, calle Melancolía ¡Vivo en el número 7, calle Melancolía! ¡Vivo en el número 7, calle Melancolía ¡Vivo en el número 8, calle Melancolía Quise yo enamorarte! ¡Vivo en el número 8, calle Melancolía Pero tú no querías otro amor que el del río de la rada! Duró la tormenta hasta entrados los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa ¡Vivo en el número 8, calle Melancolía! 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 Que añorar lo que nunca, jamás sucedió Mándame una postal de San Tempo Chao, cuídate Y sólo entre tú y yo el simpazo de entre Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de miga de pan, caballitos de la luz Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, gente del río de la plata Aquellas banderas de la patria de la primavera A decirme que existe el olvido, esta noche ha tenido Te sentaba tan bien, esa boina calada al estilo del ché Buenos Aires es como contabas, hoy fui a caminar Y al llegar a la plaza de mayo me dio Por llorar, y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más, a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de la luz Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más, a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de la luz Corazones de miga de pan, sombreritos de la luz Corazones de miga de pan, sombreritos de la luz Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un huesquio de rey En vez de fingir O estrellarme una copa de celo Le dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie llamar a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían, tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla, querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró dos peces Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los pares de copa A las felicietas de salto y esquina Y por esas ventas de finoraína Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Conriéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no agobiarla con misutería Ni ser el fandoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Y escuchó el día Y el día de la coche Dijo Dijo hola y adiós Y el portazo Sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cupido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo La frente muy alta La lengua muy larga Y la falca muy corta Me abandonó Como se abandonan Los zapatos viejos De todo el cristal De mis gafas de lejos Saco del espejo Su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero Me echó del casino De todos los dones Qué pena tan grande Qué pena más grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ya me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría Y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo racoche Tanto la quería Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días 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 Em đi rồi Còn chỉ em ơi Bao yêu thương Cũng theo người rồi Em xa rồi Trời buồn không nắng Mưa sẽ buồn Ai vuốt tóc em Em đi rồi Tình ta tan mau Và tháng năm Phải tan ua màu Em xa rồi Nụ cười đã tắt Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn